Yo no tenía un precio Y él me dio un valor Su sangre en mis venas Quitaron el temor Qué hermoso es amarte a ti Te has vuelto un hogar en mí Soy ese uno que hoy regresa A darte toda gloria a ti Como no daré la gloria a él Como su presencia lo amaré Qué inquebrantable pudo ser Tu dulce amor Hijo de Dios Qué hermoso es amarte a ti Te has vuelto un hogar en mí Soy ese uno que hoy regresa A darte toda gloria a ti Como no daré la gloria a él Como su presencia lo amaré Qué inquebrantable pudo ser Tu dulce amor Tu dulce amor Hijo de Dios Como no daré la gloria a él Como no daré la gloria a él Como no daré la gloria a él Y como su presencia lo amaré Qué inquebrantable pudo ser Tu dulce amor, Hijo de Dios Toda mi casa te servirá Toda mi casa te amará Toda mi casa te servirá Solo hay un Dios, Tú eres mi Dios Toda mi casa te servirá Toda mi casa te amará Toda mi casa te servirá Solo hay un Dios, Tú eres mi Dios Toda mi casa te servirá Toda mi casa te amará Toda mi casa te servirá Y solo hay un Dios, Tú eres mi Dios Toda mi casa te servirá Toda mi casa te amará Toda mi casa te servirá Toda mi casa te servirá Toda mi casa te servirá Oh 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 Oh, 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 oh